Al abogado, pero nunca escuchamos a María José todavía, la empleada de Nicole Neumann. Esto es lo que tiene para decir. ¿Durante cuánto tiempo trabajaste en la casa de Nicole Neumann? Desde enero de... desde enero, enero, justo un año, porque no me pagaron después de que volvimos de Punta del Este. Y, bueno, me cansé, otra que me cansé de decirle también de que cuando me iban a blanquear, porque él me decía que necesitaba mi documento, se lo pasaba y me decía que se olvidaba. Y me tenía dando vueltas. Yo le ponía de excusa que, bueno, que necesitaba ir al médico, que por eso necesitaba que me blanqueen también. Y siempre fue vueltas, vueltas. Y, bueno, ya en febrero yo ya no aguanté más y le dije, bueno, yo necesitaba que me blanqueen. Yo te digo, yo hace 10 años tengo empleada y nunca tuve empleada enero, jamás. Ella me contrata para que cuida a las nenas y un poco de limpieza, porque el resto me dijo que había otra empleada. Y terminé limpiando todo yo, encargándome también de las nenas a la mañana hasta que llegaba la otra empleada. Por ahí había días que yo tenía que cocinar, cuidar todos los perros, poner suero a los perros, cosas que a mí no me correspondían. Yo tengo 5 empleados, 5 tengo en total. ¿Y qué condiciones trabajabas? Tenía que empezar sí o sí temprano para que cuando bajen las nenas ya esté todo limpio. Entonces empezaba temprano y me hacían quedar hasta tarde, por ahí 11 y media, 12, no importaba. Porque yo tenía que estar hasta que ellos se acostaban a dormir. Encima yo no descansaba, porque cuando hacía el intento de ir a descansar, siempre algo tenía para decirme y no podía descansar. Entonces para mí no estaba bien, porque obviamente una se cansa y una tiene que tener unas horas de descanso, por lo menos dos mínimo. Y no me dejaba. Él me pagaba, pero tampoco nunca un recibo, nunca nada. Es imposible que nosotros le digamos a alguien de trabajar en el negro en mi casa. ¿Vos viajaste con ellos también a Punta del Este o a algún otro lado más? A Punta del Este me fui. Que me tuvieron ahí y también yo no tenía intenciones de ir, pero terminé yendo porque si no era... O sea, como que tenía que ir porque tenía que ir. Era así. Igual me sacaron sin obra social, sin nada. O sea, a mí me llegaba a pasar algo. Ellos tranquilamente se podrían haber lavado las manos y yo quedaba en la nada y en otro país. ¿Te contó un episodio cuando vino a visitarte un familiar tuyo a la casa y tuvo que trabajar? ¿Esto es así? Yo la verdad quería pasarlo con mi familia, obviamente. Y bueno, me dijeron que si quería que podía traer a alguien. Entonces yo agarré y le dije a una prima mía que si ella podía estar conmigo porque es feo. Y después para otra fiesta también me pidieron que me quede. Pero ya no, porque ya era demasiado estar encerrada de lunes a sábados como para seguir todo. ¿Ellos te despidieron o vos te consideraste despedida cuando no te pagaron el sueldo, digamos? No, claro. O sea, porque yo le mandé la... Ellos a mí no me pagaron el sueldo. Entonces, también como se seguían negando a ponerme en blanco, no tuve otra opción que agarrar y que por medio de la manera legal decirles que yo quería que me pongan en regla. Y ellos se negaron. Ya se negaron rotundamente, no respondieron ni nada.